¿Cómo andan, querida familia? Hoy les tenemos un video que yo sé que a muchos les va a gustar y les genera intriga. ¿Cuánto estamos ganando con las páginas de OnlyFan y Cafecito? Antes que nada, aclarar y contar que un poco estas nuevas plataformas, ¿se dice? Nuevas plataformas de contenido. De contenido que estamos usando y estamos como investigando y averiguando. Llevamos un mes y medio, no, un mes. Sí, un mes. Un mes clavadito. Un mes clavado. Mi OnlyFans particularmente es muy cuidado porque a mí me gusta siempre cuidar mi imagen, cuidar todo lo que subo y demás. Obviamente subo fotos donde me gusta donde estoy, donde me veo bien y las elijo muy bien. Pero no hay nada de desnudo, no se muestra nada erótico, por así decirlo. No, es erótico, no se muestra nada porno. Claro, o sea, no hay... No es explícito. Si no es explícito, yo no muestro ningún desnudo, siempre o en ropa interior o en bikini, pero obviamente siempre imágenes y fotos o videos que no se suben en Instagram. Por ahí buscás otro ángulo. Sí, otro ángulo, otras fotos, otras cosas, pero el Instagram es totalmente otra cosa distinta a lo que hago acá. Así que vamos al grano que mucha gente se preguntará qué es esto, cómo se gana, por qué la gente paga por esto, pagan por ver pies, pagan por verte cocinar o pagan por ver una pareja como nosotros que sube fotos. Yo subo un poco más jugado, siempre fui a subir fotos mostrando la panza, el coso hasta acá. Todavía no me animé a subir nada desnudo, pero no me molestaría subirlo, así que en algún momento lo voy a subir. Primero que nada contarles cómo arrancamos esto. Me manda un mensaje a una chica que me sigue, me dice, Nico, creo que tenés que hacerte un OnlyFan de los dos, volaría. Le digo, pero no, no sé, vos decís, Nico, ¿cuánto ganás? le digo con esto. Me dice, yo gano 15 mil dólares por mes. ¿Qué? le digo, ¿cómo 15 mil? ¿Y qué subís? ¿Vos ganarías lo mismo? me dice, pero subiendo menos. No, nada de porno, porque son conocidos, porque son lindos, porque son una pareja. Le digo, bueno, no somos tan lindos. Sí, me dice, están re buenos los dos. Ahí entonces hicimos un trío con la mina, mentira. Entonces, esta chica escribió un ebook, una guía, que vamos a comercializar nosotros también. Claramente porque le estoy ofreciendo a ella comercializarla. Ella va a aportar desde su lado, desde cómo hizo contenido no explícito, porque ahí está lleno de contenido explícito. Es como que vos entras a una página porno y vas a ver porno acá. Entrás a una página, entras al perfil de solo mío y no vas a ver explícito. Está lleno de otras cuentas que son súper explícitas. A mí me divierte, me gusta esta intriga de que entre que somos no explícitos y por ahí mostramos algo, y genera un cierto interés en la audiencia. Este ebook lo escribió, me lo mostró, me encantó, seguí todos los pasos, y hoy estamos ganando más de 6.000 dólares, porque sumamos también Cafecito, que es argentino. En el ebook te enseña todo, cómo hacerte la cuenta, qué subir, qué no subir, cómo verificar la cuenta. Tuvimos que verificarla los dos, tuvimos que mandar formularios, tuvimos que hacer una cuenta de banco afuera. El que menos gana, para que ustedes tengan idea, cuánto gana el que menos gana en OnlyFan, según lo que nos contó Pia. Aproximadamente entre 1.500 y 2.000 dólares. Es decir que podés subir todas las fotos que subís vos a tu red social mostrando un conjunto de ropa interior, sin irte de mambo, y ganar desde 1.000 para arriba lo que vos vayas considerando y la audiencia que vayas llevando. Así que toda esa gente que sube contenido que no monetiza, acá tiene la posibilidad de monetizarlo. También aclarar que, obviamente que también lo explica en la guía, que vos podés poner en qué regiones, países o lugares te puedan ver o no. Claro. Eso es de acuerdo a lo que quiera cada uno. Y otro punto importante que a mí me contaron y me dijeron también, que también mucha gente sube y capaz que se anima más a subir por ahí, un poco más desnudo o lo que sea, también sin mostrar la cara. Sí, muchísimo. Yo no me animo, no es algo que me guste ni nada. Prefiero seguir subiendo como estoy, pero siempre vestida, o sea, vestida, ropa interior o bikini. Pero hay gente que se anima un poco más al desnudo sin mostrar su cara. Pero partamos de la base que nosotros no buscamos eso porque claramente queremos llevar audiencia de Instagram. Hay mucha gente que dice, uy, me da pánico que me vean, bloquea a Argentina y como dice ella, sube en bola totalmente para gente de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá. O sea, el público consume. Hay una nota que salió este año que lo que más se consumió fue OnlyFans y plataformas de pago de pay-per-view que se llama Pagar para Ver. Cualquier tipo de cosa. ¿Cuánto estamos ganando nosotros? Como les digo, hicimos 6 mil y piquito dólares. Ella hizo 3 mil 900 un mes, ahora ya va a 800 y yo hice lo que son los 2 mil y piquito restantes. Y un poquito más con cafecito. Cafecitos en pesos argentinos y obviamente tenés distintos planes y demás. Te enseñamos todo esto en el ebook y por experiencia propia y como pareja. A mí me picanteó un montón hacerlo, me encanta. Disfruto sacarle fotos, disfruto verla, disfruto seguir jugando con esto. Y disfruto también de los hermosos dólares que entran a esa cuenta porque los vamos a hacer pelota todos esos dólares. Y sí. Sí, yo lo permito. Decime la verdad. Cuando yo te dije, vida, empezaste a ver los dólares, ¿qué me decías? Que no lo podía creer. No lo podía creer. Le digo, ¿vos entendés que subiste una foto donde mostraste un poco una tanga que no mostraste el culo? Sí, por ahí son fotos que... Tenías guardada para mí, que me habías mandado a mí. Algunas que le había mandado a él, que obviamente, o sea, ninguna es desnuda, pero se las había mandado a él porque me gustaba, como me quedaba, alguna ropa interior o algo, lo que sea. La empecé a subir ahí, dije para mostrar un poquito más que por ahí no da, o a mí no me gusta, de subirla a Instagram que para mí esa red social es más familiera o mi contenido es mucho más familiar. Entonces acá, esto es como más mío y a la vez está bueno porque me hace a mí como animarme un poco más. Y aparte de mostrar este cuerpito que tengo, ¿ves? Tallado a mano. Exactamente, este cuerpito tallado a mano que yo disfruto un montón en cuatro. Se va al pasto. Me encanta. Chicos, así que nada, queríamos solamente contarles eso, es nuestro primer mes, ya pasamos los 6.000 dólares, así que los vamos a invitar a todos a que si quieran hacer OnlyFanny, quieran empezar y aprender, les vamos a dejar acá abajo en este video un link de referido para hacerse la cuenta, nuestro link de OnlyFanny Cafecito y el link directo al ebook OF se va a llamar, o no sabemos todavía el nombre que lo vamos a poner con Pía. Y bueno, nada, mandarle un beso grande a Pía que aparte de que tenés todas las mejores de las ondas, nos explicaste un montón. Nos enseñó todo, sí, sí, sí. Y obviamente, nada, yo aprendo un montón de todo porque después adentro de la plataforma hay mil formas de promocionarse que ya van a ver. Encima Nico te enloquece, cuando quiere saber algo la volvió loca. La volvió loca, pobre mina, sí. Porque le preguntaba todo, 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 todo. Todo, todo. Incluso algo muy importante a destacar que pueden hacer, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a hacer una sesión de fotos nosotros que va a hacer 30, 40 fotos de contenido. Yo tengo que hacer fotos en blanco y negro, desnudos, semidesnudos, como las típicas de embarazadas, ¿no son? Y las vamos a dejar para que se suban en la plataforma durante todo el mes, es decir, programadas. Y esto podemos programarlo, podés programar publicaciones gratis, publicaciones de pago o que vos veas un poquito y te lleve a un pago. O podés, por ejemplo, poner que a cada fan que se te llega le mandas un mensaje y después entra un juego muy, muy grande que hay en la gente que te puede manejar la cuenta y puede vender tu contenido por chat, porque podés chatear con el usuario. Nosotros no lo hacemos, contestamos nosotros, hablamos nosotros y mandamos algo que somos nosotros. Pero hay un negocio muy grande atrás, hay gente que gana 100, 200 mil dólares con esto, totalmente como un laburo. Y se toma a pecho esto, hace contenido, con luces, con fotos, con ediciones, con de todo. Porque la verdad que, nada, es un contenido distinto. La nueva era digital donde se puede monetizar hasta lo que no se imaginen. Así que si estás deselado a la pantalla, subís foto en bikini o cocinás pero querés ponerle un valor a tu contenido, te vamos a invitar a que te hagas OnlyFan. En principio OnlyFan y luego cafecito, la que vos quieras, pero yo con OnlyFan estoy muy contento. No tengan miedo porque pueden ser súper cuidados. Si uno quiere es muy cuidado y muy seguro también porque tenés que, como dijo él, poner datos, poner cosas y demás. Inclusive tenés forma, por ejemplo, yo ahora llevé más gente haciendo dos días tuyos gratis. Esa gente ve estos dos días y mañana se le vence. Si quiere entrar, vuelve a pagar. Mañana seguramente se levanta con, calculo que con mil dólares seguro eran dos días, termina hoy. Pueden ponerlo totalmente privado, pueden ponerlo totalmente gratis y subir solamente para generar seguidores, contenido y después por privacidad le eche, te manda una fotito mía así, pum, cinco dólares. O no, subir solamente gratis y la gente les dona, les dona propinas por subir algo gratis, ni siquiera tienen que vender. Así que nada, le queríamos contar eso. Esperamos que les haya gustado el video de cuánto ganamos en OnlyFan. y le vamos a dejar de último un buen chape. Vamos a chapar. ¿Me mete la mano abajo? Es tremenda. ¿Cuánto? ¿Cuánto me pones chapando? Yo le pongo un 10, boludo. Y a mí me encanta. No, 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 no puedes chapar. Te mete la lengua como te la enrosca, no sé qué hacer. Chau, amigos. Te mando un beso. Te la enrosca. Chau, chicos. Gracias.